¿Cómo están amigos? Aquí trayéndole más videos de Heda Motors. En este video vamos a hablar sobre el sistema de evaporación, especialmente el código... ...es uno de los códigos más batallosos, créanme, para trabajar en lo que es el sistema de evaporación. Y realmente lo que significa es que hay una fuga, hay una fuga en lo que es el sistema de evaporación, en las mangueras, en el canister, en alguna de las... pues posiblemente en el selenoide de purga, en la válvula de ventilación, en cualquier de esas cosas. Entonces vamos a hablar, en este video vamos a decir más o menos dónde puedes encontrar las fugas y cómo puedes repararlas y qué herramientas puedes utilizar también. Las principales causas por las cuales produce ese código, en este caso es una Ford... Perdón, no es una Ford, es una Dodge, es una Dodge Dakota del año 2000. Hoy he arreglado tres... esta semana he arreglado tres Dakotas, una 2001, una 99 y una 2000. Esta es una 2002 Dakota con el motor 3.9 creo. Y de aquí les dejo el video, espero les sirva y continuamos. Bueno amigos, pues aquí estamos grabando el video sobre el sistema de evaporación, sobre el código... Es uno de los códigos que más batallamos nosotros los mecánicos acá en Estados Unidos. Por la razón de que si no es... si hay luz de la check-in y emprendida, pues ustedes saben, no podemos hacer el examen de emisiones, no puede pasar lo que le llamamos el smog aquí en California. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito sobre el sistema de evaporación. No vamos a cubrir tampoco todo. Realmente ustedes saben que para aprender completamente sobre el sistema de evaporación, pues hay que tomar el pérdido de un curso o tomar una clase. Pero yo les voy a dar un poquito una de las causas por lo cual prende la luz de check-in y se establece ese código. Que realmente, como se los dije antes, significa que hay alguna fuga en lo que es en el sistema de evaporación. Y esa fuga puede ser cualquier cosita. Créanme que se dice que el sistema de evaporación puede detectar fugas del tamaño de un cabello. Ustedes se pueden imaginar. Entonces, pues a veces está difícil. Es decir, para encontrar las fugas en el sistema de evaporación se utilizan diferentes herramientas. Se puede utilizar hasta una máquina de humo. Pero les voy a dar un tip, un tip que me enseñaron a mí. Que, pues para los que no tenemos la máquina de humo, yo realmente no la tenía. Y hacía eso que les voy a enseñar en este video. Para que ustedes lo puedan hacer. No es nada peligroso. Simplemente, es un tip que lo pueden hacer para que, pues si no tienen la máquina de humo. Porque realmente la máquina de humo no es cara. Vale como 100, 150 dólares. Hay unas que valen hasta 500, 600 dólares. Pero una sencillita la puedes comprar en eBay. Y pues ahí, pues hace su trabajo. Aquí estamos escaneando, pues esta es la camioneta. Vamos a poner que es una Dodge. Es una Dodge Dakota 2001, motor 3.9. Vamos a ver si detecta. Vamos a irnos para abajo a ponerle 2001. Que lo detecte automáticamente. Vamos a ver si lo detecta. Si lo detecta automáticamente. Nomás lo presionamos OK. Y vamos a obtener los códigos del motor. No se está viendo bien. Dejen moverlo más para acá, más para arriba. Amigo, la principal cosa que puede producir ese código. Y no lo van a creer. Es el tapón de gasolina. Ahora les quiero mostrar algo. Si ven, este tapón queda flojo. Se me hace que no ajusta bien. Entonces, un tapón de estos puede producir una fuga en el sistema de evaporación. Que no selle bien el tapón. Entonces, en este caso, vamos a pedirle al dueño de la camioneta que tiene que reemplazar la tapa del tanque de gasolina. Hay que reemplazarla porque así hagamos las otras pruebas. Eso no está seguro ya. Ya no sabemos realmente si está bien. Esa es la primera cosa que tenemos que checar cuando tenemos una fuga en el sistema de evaporación. Ya que hayan reemplazado la tapa del tanque de gasolina, pueden resetear la computadora, pueden apagar la luz de servicio, borrarle el código y manejarla. Porque realmente el código del sistema de evaporación tarda mucho en prender. Tarda mucho porque tiene que tener algunas condiciones, el motor, el auto, alguna cierta temperatura también, que el tanque tenga un cierto nivel de gasolina. Entonces, borren primero el código ya poniéndole la tapa nueva y fíjense, a lo mejor eso era el problema. Pero si no, pues entonces continúen con el procedimiento de diagnóstico, como lo decimos en este video. Y pues aquí continuamos. Otro que tenemos que checar son todas las líneas del sistema de evaporación. Todas las que están en el compartimiento del motor, en toda esta área. Que ven aquí, aquí está el selenoide de purga. Ahora, todas esas líneas tenemos que checarlas, que estén bien, que no estén rotas. Si ven, acá vienen las líneas estas. Todo se ve que todas las han reemplazado ya. Entonces no creo que haya una fuga por ahí. Yo creo que ya le hicieron lucha a esta camioneta y reemplazaron todas las líneas. Si ven, todas estas líneas se ven que son nuevas. Entonces todo eso tenemos que checar. Está bien acá. Y viene a la bombita, una bombita que está aquí abajo. Que es la que hace las pruebas de vacío para ver si no hay fugas. Entonces, dos, tres causas que pueden provocar esto. Tapa del tanque de gasolina. Fugas en las líneas. Que una línea esté rota, esté craqueada. Porque no nomás hay que checar aquí, también hay que checar allá abajo del tanque donde está el canister. Si está aquí, por aquí el canister, si está aquí. Si está en esta parte, hay que checar aquí. Pero si está por abajo del tanque, por allá, hay que checar todas esas líneas que no estén craqueadas. Que no estén rotas. Entonces, si no es eso, entonces va a ser la bombita que hace las pruebas. Entonces, esa es la que se va a estar dañada. Entonces, hay que reemplazar esa bombita. Ahora, de la que le hablaba de cómo hacer, cómo buscar las fugas. Ustedes saben, pues aquí está el port donde podemos hacer las pruebas en el sistema de evaporación. Pero una de las formas que, un tip que me enseñaron a mí, es que desconectar a una de las líneas, ya sea la línea esta. La línea que va acá donde se hace el vacío. O donde, pues digamos, donde entra realmente todos los gases del sistema de evaporación. Agarrar un cigarro, soplarle, agarrar el humo y soplarle el humo dentro de la manguera. Le vas a soplar el humo. Esa tienes que soplarle mucho humo. Y después lo tapas. Tapas la manguera. Y por donde empiece a salir el humo, en esta área, es donde va a estar la fuga. Suena sencillo y realmente es fácil. Esta es una de las formas que me dijeron a mí. Créanme que una vez lo hice y sí encontré la fuga. Pero pues ya cuando uno empieza a comprar la herramienta, pues ya deja de hacer esas cosas. Pero si no la tienes, puedes hacer eso. Especialmente si estás batallando, que hay una fuga en el sistema de evaporación y no la encuentras. Es muy bueno hacer eso. Como se los digo, hay que checar esta válvula también. Puedes inyectarle humo, taparle, tapar las líneas. Inyectarle humo por una de las líneas. Y ver si brota humo por aquí, por esta parte que esté escapando humo. Eso te ayuda también a diagnosticar si esté fugando el humo por aquí. Fugando el sistema de evaporación, como les digo. Y al igual que una bombita esa que está acá abajo, que no se alcanza a ver. Está abajo de aquí de la caja de fusibles. Y pues así amigos, como les comento, es de la forma que podemos encontrar algunos problemas en el sistema de evaporación. Vamos a hablar más sobre esto, porque realmente el sistema de evaporación es algo muy importante aquí en Estados Unidos. Para pasar el examen de emisiones. Y pues como se los dije, también hay que checar abajo del carro, donde está el canister. El EVAP canister que le llama, y checar la válvula de ventilación. Todo eso hay que checarlo. Bueno, simplemente les quise traer este video un poco básico, para que agarren la idea de cómo es esto. Entonces amigos, aquí los dejo con el video. Y pues no olviden suscribirse, ok? Suscríbanse. ¿Cómo están amigos? Aquí trayéndole más videos de Ojeda Motors. En este video vamos a hablar sobre el sistema de evaporación. Especialmente el código. Es uno de los códigos más batallosos, créanme, para trabajar en lo que es el sistema de evaporación. Y realmente lo que significa es que hay una fuga. Hay una fuga en lo que es el sistema de evaporación, en las mangueras, en el canister, en alguna de las... Pues posiblemente en el selenoide de purga, en la válvula de ventilación, en cualquiera de esas cosas. Entonces vamos a hablar, este video vamos a decir más o menos dónde puedes encontrar las fugas. Y cómo puedes repararlas. Y qué herramientas puedes utilizar también. Las principales causas por las cuales produce ese código. Digo, en este caso es una Ford, perdón, no es una Ford, es una Dodge. Es una Dodge Dakota del año 2000. Hoy he arreglado tres... Esta semana he arreglado tres Dakota. Una 2001, una 99 y una 2000. Esta es una 2002 Dakota con el motor 3.9 creo. Y de aquí les dejo el video. Espero les sirva y continuamos. Bueno amigos, pues aquí estamos. Vamos a ver. Gracias por ver el video.